Música Legisladores de Michoacán plantearon que la disyuntiva para resolver una eventual licencia definitiva del gobernador Fausto Vallejo es optar por elecciones extraordinarias o designar mandatario sustituto, pero en este último caso solo si el mandatario tendría que haberse estado dos años en el cargo. La constitución es muy clara, muy puntual al mencionar que si la ausencia es dentro de los dos primeros años de gobierno se tendría que convocar a un proceso electoral. Debido a que la presente administración estatal solo durará tres años, siete meses y quince días, la posibilidad de ausencia definitiva del mandatario abriría a la interpretación el procedimiento de seguir por el Congreso local. Estamos en un tiempo en que está en los dos supuestos, son los dos primeros años y son los dos últimos años, los cuatro últimos años de este gobierno. Especificaron que convocar a elecciones extraordinarias es el procedimiento constitucional ante la ausencia definitiva, pero coincidieron en que no es la opción idónea para Michoacán. Yo veo dificultades para que haya una elección extraordinaria, ¿por qué? Porque es muy poco el tiempo, porque tiene que haber una decisión manifiesta del gobernador de que ya no regresa. Además se tiene que hacer una valoración de si conviene tener un gobierno interino de un año. Considero que un proceso electoral no le ayudaría en estos momentos al Estado, además de que sería un desgaste muy grande por un periodo muy corto. Asimismo, la designación de un mandatario sustituto conllevaría inconvenientes de carácter legal, lo que complicaría seguir esta ruta. La figura de gobernador sustituto solamente se puede dar una vez que se hayan cumplido los dos años del ejercicio, atendiendo a la propia Constitución. Entonces, en este momento no sería posible el otorgar una figura de gobernador sustituto por el resto del periodo. La discrepancia y la falta de claridad para esta situación especifica podría requerir la intervención de la Suprema Corte de Justicia, dejaron entrever los legisladores. Se ha dicho que la Suprema Corte son los que pueden interpretar la ley, realmente sería un caso complicado. Sin embargo, aclararon que en tanto no se presente el documento oficial que exponga la decisión del gobernador con licencia, no se puede especular sobre supuestos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.